Exactamente, ¿no? Y pues mucha apertura por parte del gobierno del estado y de apoyo sobre todo, ¿no? O sea, la fiscalía está integrando de la mejor manera la carpeta de investigación. ¿El agresor es una persona influyente? Lo ignoro, ni siquiera sé quién es, no lo conozco, nada más el nombre por lo que está allá en la denuncia, pero no tengo ni la menor idea de quién es, y no importa quién sea, no importa quién sea, nosotros tenemos que enfocarnos a la defensa de las mujeres que son violentadas, no importa.